Ricardo Morán tiró la casa por la ventana y festejó la fiesta de cumpleaños número 5 de sus hijos Emiliano y Catalina. A través de sus redes sociales, el productor del Gran Chef Famosos compartió diversos momentos de este grandioso evento que sorprendió a sus seguidores por ciertos detalles y porque se dejaron ver diversos artistas. Cabe señalar que el conductor no escatimó en gastos para la fiesta, hubo una gran decoración de globos color pastel con una temática de dinosaurios y de la sirenita. Show infantil, varias tortas de cumpleaños, juegos para que los niños interactúen, caritas pintadas, mesitas con convocaditos y mucho más. La jueza del Gran Chef Nelly Rossi Nelly, el diseñador Gierko Sivrich, Karen Schwarz, S. Oliva, Mari Carmen Marín y muchos más fueron algunas figuras que asistieron al cumpleaños. Recordemos que Ricardo Morán estuvo luchando para que sus hijos sean reconocidos como peruanos y reciban su DNI, como correspondía desde que nacieron. Sin embargo, tuvo que acudir al Tribunal Constitucional para que le dieran la razón y marquen un precedente.